Ya empezamos con los talleres de teatro para niños desde hace tres clases. Son los miércoles a las 19 horas. ¿De qué edad? Estamos trabajando desde los seis años, sería con la edad de los niños de primaria. ¿Y cómo viene eso? Porque está bueno ver, a veces hay actividades que tienen una edad determinada, un género determinado donde das más aceptación, más malas chicas que los chicos. ¿En este caso cómo es? Este año tenemos más varones que niñas, es muy interesante. Se están sumando niñas, así que lo teoregenio siempre es más enriquecedor, así que está buenísimo. Para el papá y la mamá que está mirando, ¿qué cosas se trabajan? Trabajamos a través de los juegos todo, el cuerpo, la voz. Y por supuesto trabajamos los valores porque el respeto, la solidaridad, y eso está muy bueno. A través de los juegos siempre son los resultados buenos. Y en cada clase al final hacemos una improvisación y después vamos armando una obra y así se va trabajando. Y lo bueno también es que ya están sobre el escenario. Están sobre el escenario porque acá en el Cine Teatro Verde tenemos esa comodidad que es maravilloso, los chicos les encanta, ya están sobre las tablas, así que está muy bueno. Y quería aprovechar para invitar a los adultos que desde el martes que viene vamos a estar trabajando en el taller para adultos, teatro para adultos desde cualquier edad, mayoría de edad, ¿no es cierto? Los martes a las 14 horas, así que vengan que lo vamos a estar esperando. Hay una clase, por supuesto, de prueba que no la van a pagar. Así que vengan que vamos a estar trabajando muy lindo, divertido y haciendo teatro, que está muy bueno.